Setencia fue un desmadre, bueno, hagamos otro XD. Bien, he creado Tercencia y 18 universos, me gustó mucho Salinec, Jare 18 dioses para cada universo. Hola parce, tu nombre será Vishnu, eres el primer dios mitológico creado. Pero... Tu trabajo será mantener un relativo orden en el universo y guiar a los otros. ¿Y cómo Jare eso? No lo sé mijo, échele ganas. Deja creo al segundo. Tu nombre será Jehová y eres el segundo dios creador. ¿Qué? Tu trabajo será enseñarles a los mortales buenos valores. Eso está ahí sí. Espera. Creo que... Tu nombre es Da, eres el segundo dios creado. ¿No se supone que ya debería nacer de un huevo? Como mamás, por eso eres furro. ¿Cuál es el punto de crear tantos dioses? Así lo requiere la trama. ¿Cuál es nuestro objetivo de existencia? Son seres protectores de su respectivo universo, crear culturas, costumbres y esas cosas de dioses. ¿Para qué es la cuchara? ¿Alguien no entendió? Yo. ¿Quedó claro? Sí.